Gracias al tiempo pudimos hacerlo, postergamos el día 26 y acá estamos con varias de las organizaciones de Carlos Paz y personas particulares que se suman a esto de concientizar y dar su granito de arena en esto de cuidar el ambiente. Específicamente es el Día de la Educación Ambiental, estamos celebrando ahora. ¿Desde FEIDES qué están haciendo? De FEIDES tenemos las capacitaciones como siempre y bueno, actividades así, recreativas y eventos, en eso andamos. Y se vienen ahora capacitaciones a docentes con puntaje. Vemos que están entregando también algunas cositas a los turistas. Exactamente, ya cada uno de ellos te va a ir contando, sí, la idea es fomentar esto del cuidado en la naturaleza. Y bueno, entonces la mayoría estamos trabajando en aromáticas, específicamente FEIDES, en aromáticas. ¿Cómo recepta la gente el mensaje? Bien, bien. Algunos, tenemos la bajada, ¿no? Tenemos la bajada acá, pero sí paran, escuchan y se suman y bueno, hacen su aporte. Bueno, Nicolás presente, amigos del lago, ¿no? Sí, acá nuevamente dando otro también enfoque de lo mismo, porque en definitiva el cuidado del ambiente involucra a todos los sectores de Carlos Paz, sea costanera, sea lago, sea barrio, sea río. Entonces, bueno, esto es ir generando conciencia de la importancia del cuidado del ambiente. Y en eso estamos, aquí estamos presentes. ¿Qué estás entregando, Nicolás? Tenemos un folleto donde está nuestra página y todo, para quien se interesa pueda seguirnos. Así ve todos los eventos que vamos organizando, se van enterando. Pangea también presente, ¿no? Una unión de varias organizaciones. Sí, por supuesto, felices de estar aquí, contribuyendo a la educación ambiental y a la comprensión del cuidado del ambiente. Estamos con la campaña Turismo con Eco y Escuela con Eco, así que en este momento contando sobre la separación de la basura aquí en Carlos Paz y regalando una bolsita para que los autos también guarden ahí la basura y no quede desparramada por la ciudad. Bueno, Danilo, desde el aula ambiental también hicieron un trabajo en el cerro, ¿no? Sí, bueno, recién bajamos, hicimos un ascenso para conseguir semillas de nativas. Bueno, nos acompañaron algunas vecinas y un guía aquí del cerro, así que tuvimos una buena cosecha. Lo que pudimos colectar es piquillín, durazno del campo, algunas otras plantas no arborias, como sangre de toro, balba de tigre, palo amarillo también, conseguimos también sachahuasca. Y bueno, también de espinillo, que es lo que más abunda. Bueno, ¿se puede volver a repetir durante el año este tipo de caminata? Sí, lo vamos a volver a repetir porque hay algunas semillas que todavía no han salido. Bueno, conseguimos un poco de cháñar también, que vinimos un poco tarde, pero hay otras especies que todavía les falta madurar, así que seguro que vamos a volver durante la temporada de semillas para aprovechar. ¡Gracias!